Bueno, y seguimos en Acceso Total, Ivo Rodríguez con ustedes, y hoy tengo una compañía increíble, es el señor Javier Sacco de Subtly Nissan, que nos viene a hablar acerca de qué es Subtly Nissan y todas las promociones que tiene. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás, Ivonne? Un gusto estar contigo. No, claro que sí. Sí, Sacco de Subtly Nissan siempre está trabajando para la comunidad hispana, siempre ha sido el lema de nosotros, ayudar a la comunidad a tratar de que la gente pueda tener la oportunidad de tener un buen descuento, un buen precio, pero aparte trabajamos para ellos. Por eso, este mes hemos lanzado esta promoción de tener los cruceros gratis a los que compran carros nuevos, televisores gratis a los que compran carros. Entonces, la gente va también porque recibe algo, y hay que darle, hay que premiarle y agradecerle. Y bueno, nosotros venimos siendo primeros en ventas consecutivamente, ya van seis meses. Y esto es muy importante, yo creo que es la distinción que hemos tenido con el mercado hispano. Y trabajamos muy, muy de cerca con la comunidad hispana y tratamos de ayudarlo siempre. Por supuesto, Javier. Javier, para las personas que no conozcan Subtly Nissan, que me imagino que son muy pocos, ¿cómo surge Subtly Nissan aquí en Orlando? Bueno, ¿sabes la Nissan crece en base a una sociedad que tiene U.S. Marine con George Island? Habían comprado un dealer, después ya compraron el nuevo local y crecieron. Bueno, y hoy gracias a eso, cuando se compró la compañía acá, solo se tenían dos dealers. Ahora ya tenemos siete dealers en los Estados Unidos. Ah, increíble. Hemos llegado ya a ampliarnos un poco más y vamos a seguir creciendo, así que esa es la idea. Pero con el apoyo de los hispanos siempre. Ahora, ustedes tienen una frasecita, lo que uno llama un slogan, que es venga, venga, venga. ¿De dónde surge esto? Bueno, el venga, venga nació hace muchos años atrás acá en Estados Unidos con una compañía que fue la que me contrató. No puedo decir la marca porque es competencia. Pero me contrató y entonces la idea era captar el mercado hispano. Y bueno, el venga, venga tiene todo un estudio psicológico en base a nuestro mercado de captación. Y bueno, se desarrolló y bueno, y funcionó. Y sigue funcionando. Gracias a Dios, este sigue funcionando. Y la gente entiende que cuando decimos venga, venga, la gente viene. ¿Cómo es el proceso de comprar un vehículo en Suárez o en Nissan? Bueno, tenemos distintos planes. Eso es lo bueno, que tenemos planes para gente recién llegada, gente que no tiene crédito, gente que tiene mal crédito. Por eso hemos trabajado con la comunidad hispana. No decimos que la gente venga no más por venir, sino que buscamos soluciones para que la gente tenga un vehículo. Tú sabes que si tú no tienes un vehículo acá en Orlando, no te puedes mover. Entonces tenemos planes que sí, algunos requieren un down payment, otros requieren de repente de un co-signer, otros requieren de repente de un tiempo de antigüedad. Pero hay gente que me dice, pero yo tengo nada más que la licencia de recién llegado, internacional, tengo mi pasaporte. Sí, tenemos planes para esa gente también. Entonces tenemos muchas oportunidades y es lo que busca hacer la Nissan, ayudar a la comunidad hispana. Bueno, y lo más importante, Javier, ¿dónde ustedes están localizados y cómo las personas se pueden comunicar con ustedes? Bueno, nos pueden llamar al 407-657-9500, que es nuestra central, 407-657-9500. Pero estamos ubicados en Niscolonia, en el 8125 de Niscolonia, en la esquina de Chicasó. Y aparte, bueno, los invitamos que vengan porque ahora tenemos una novedad, que tenemos una familia de patitos que tenemos en nuestro dealer, lo cual es la gran atracción para los niños. Tenemos más de 16 patitos que vienen, le dan de comer, lo ven nadar, y hemos hecho una piscina y todo el equipo está ayudando. Entonces, tenemos esas cosas diferentes que hacen que la gente se sienta más simpática. Y el proceso más divertido. Claro, y todos los fines de semana damos comida, tenemos barbecue. En este fin de semana del Memoria Weekend, vamos a tener barbecue todos los días para la gente, para que venga, coma, se lleve premios y todas esas cosas. Wow, muchísimas gracias, Javier, por esa información. Gracias a ustedes. Y bueno, señores, ya lo saben, si usted necesita un auto, usted tiene que ir a Sotterly Nissan. ¿Y cómo es que dice? Venga, 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 donde trabajamos pensando en usted. Gracias, Javier. Y usted no se retire porque continuamos con más aquí en Acceso Total. Gracias, Javier.